¡Muy buenas pequeñas cachorridas, pequeñas cachorridas y amantes de la gozadera! ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosilla? Vamos con otro poquito de Minecraft, otro poquito, otro poquito, vale En el último vídeo que subimos de Mundo Wadafuck, derrotamos a dos de los cuatro bosses, de los cuatro jefes Y nos quedan otros dos cachorretes, nos quedan otros dos ¡Vamos a ir a por ellos! ¡Vamos a ir a partir de la maldita cara! ¡Me cago en todo y quiero que me soltéis ahí, os jefillos guapos! ¡Armitas guapas! ¡Las quiero armitas guapas y frescas! Al final del castillito me lo cierre enterito Para que se vayan quedando los bichitos ahí, los vaya cargando tranquilamente ¡Vamos evolucionando, vamos mejorando! ¡Muy bien cachorretes, vamos a buscar un sitio de desierto! Que es donde hay que invocar al escorpión Creo que es chunguete, creo que pega con fuego también Menos mal que tengo la armadura de Keknorite ¡Ahí, a tope, a tope de Powa! ¡A tope de Powa, cachorretes! ¡Vamos por allá! ¡Vamos por allá! ¡Tiro, nori, 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 nori! Vale, aquí vemos un poquito Aquí vemos un poquito Vale, vamos a meternos un poquito más Aquí Vale Muy bien Primordial Si hay bichos por aquí cerca, no lo cargamos No, no veo nada No veo nada cerquita Bueno, vale, cachorretes Vamos a por él Vamos a por él Vamos, que ahí viene Ahí viene Ahí viene Vámonos ¡Wow! Ya me están chufando Ya me están chufando ¡Madre! No sé si ponerme la armadura entera de Keknorite Para que me proteja todo el marito baño ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Dale caña! ¡Vá, Legolas! ¡Legolas! ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow ¡Mierda! Vamos, Efi, Efi, venga, vamos, esta vida ¡Vamos, dale caña, dale caña! ¡Dale caña, dale caña, dale caña! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Es que estamos Ni me acerco Está rodadito de fuego Ni me acerco ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, ojo, ojo, ochenta y cinco! ¿Cuántas flechas? ¡Veinte! ¡Vamos! ¡Vamos, Efi, Efi, vamos! ¡Vamos, no me falles! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Veinticinco! ¡Doce! ¡Vamos! ¡Vámonos! Cúrate, cúrate Vale, venga, vamos ya Mira, una jirafita Hola, jirafita Dios, que guapo, como mola Como mola mi hervita nueva Muy bien, muy bien, cachanetes Otro menos, otro menos en canarias Solo queda uno Solo queda uno, que es el de bosque Vamos a ir a por él Vamos a ir a por la cosita, voy a guardar este arma Por si acaso, que está muy cheta Y me mola bastante Muy bien, muy bien, cachanetes Muy bien Ha caído, uff Bueno, fácil, no vamos a decir fácil Porque nos está quitando bastante vida Y, ojo, me he quedado bastante Sin flechas, eh Me he quedado con muy poquitas flechas, cachanetes Muy poquitas flechas A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde está la entrada? Vale, venga, para adentro Vale, venga, vale, vale Vale, que es la puerta Que se cuelan, que se cuela la banda Habrá que buscar vos Que no se valdrá por aquí cerca O que Vamos a probar A ver si Ojo, no he cogido las flechas Ojo, madre, madre Que leche me ha metido, tú Ocho de ninja Vamos a darle cañada Vamos a poner, sefi Vamos a poner Eh, que pasa, tronco Bueno, bueno Eh, que suelta ninjas ahí Sí, pues Ocho flechas, sefi No me falles, eh No me falles Porque salta, tío Eh, eh, eh Tranquilzate Vamos a matar que hay ahí Bueno, cualquiera se mete ahí, eh Tres flechas, sefi Eh, cagada, eh Cagada Porque no he cogido las flechas Y no me lo cargo Ni pa' atrás Ni pa' atrás Con todos los que tienen ahí De verdad Pilla flecha Ahí, va, ahí, va, ahí, va, ahí, va, ahí, va Madre, madre, madre Tú lo que me quita de un bofetón Madre mía Vale, vale Recupérate, recupérate, recupérate Recupérate Solo tengo una flecha 164 Es que Como me acerque me revienta Pero así Como me acerque me revienta Dale Pilla flecha ahí Pilla flecha Pero que no te debe, eh Que no te debe Que te revienta Que te revienta Vale, vale Otra flechita Otra flechita Sigue saltando Pegando a las notas Madre mía Es que tiene encima un ejército ahí, eh Cualquiera se mete Cualquiera se mete Vale Eh, ¿cuánto le queda? A 121 Uf A Mele me va a destrozar Es que lo tengo claro Que me va a destrozar Y más con los que tiene al lado Así que no sé Cómo vamos a hacer ¡Cachorros! ¡Buah! ¡Buah! Me han tallado, me han tallado Montaño me ha reventado, eh Cuidadito, cuidadito Cuidadito, cuidadito Cuidadito Vamos a estar cerca Que no se nos vaya 88 de vida, tío Si tuvieron las malditas flechas Es que se me va a ir Se me va a ir como vaya por ellas Así que vamos a intentarlo Vamos a intentarlo como sea Vamos a recuperarnos No hay prisa Vamos a recuperarnos Recuperate Recupera, recupera Vamos, recuperame Recuperame Tengo que ir por lo menos Con 108 cuadros Vamos, vamos Recupera, recupera, recupera ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, ahí, ahí Pégale, pégale Ahí te los cargas Cárgatelos No sé si se está pegando con ellos 50, 18 Ojo No sé si le están pegando Vamos a esperar Vamos a esperar ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no, cachorros? Porque, ¿cómo? Hace que me revienta Vale, venga Salta, salta Bájete, salta Salta ¡Ya! ¡Buah! Venga, vale, vale, venga Vale, 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 vale Es que me revienta De un golpe, ¿eh? Me quita por lo menos 4 o 5 cuadros Venga, venga Va, tranquilo Va, se mata Se mata Se mata Se mata Se mata Se mató Vamos, muy bien Dame el arma ¿Dónde está el arma? Está ahí una espada De una espada ¡Quita! ¡No! No me lo puedo creer Dios No me lo puedo creer Dios Ponte el madura Y a tope Ponte el madura Que me falta Me falta Me falta Me falta Pantalones Ponte esos rojos Vale, vía De un arma Fíjate esa Esa arma Está largo Se hace falta Venga, ponte Lo todo Ponte 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 ¿Y cuánto me ha quitado El minchese también? Que me ha quitado Por lo menos 4 cuadros Madre mía ¿Cómo pone la banda? Venga, vamos Vamos, vamos Vamos por allá Vamos por allá Vamos para allá ¿Dónde? Aquí está Aquí está Hay mucho Hay mucho ninja Mira, se han quedado Mira, mira Mi fosito ¿Cómo sirve mi fosito? Eh, quietos Vamos a poner las cosas Quiero ese arma Me cago Tú, vale Dame las cosas Unas cosas Dame las cosas Bueno, aquí Hay mucho tío ahí Hay mucho tío ahí Hay mucho tío ahí Y lo que vamos a hacer Es ponernos el arco Ponte el arco Vamos, vamos Me sigue, me sigue Me sigue A ver aquí A ver aquí Ya te voy a explicar Vamos, uno menos Vale, vale Ahora Ahora Ponte el arco Quita leche Ponte el arco No tengo mi arco Bueno, tengo la espada Por lo menos Soy un buen de Iron Rain Oh, quiero verlo Quiero verlo Quiero verlo Y quiero mis cosas Me falta mi arco Mi arco Toma ¿Dónde están las flechas? Uuuu Vámonos, emí Vámonos, Dios Qué guapo Otra 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 Que me reventan Me reventan Me reventan Around, right Need Come down Necesito recargar Otra Sella Otra 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 Vamos Vamos Y que te lo voy a explicar Y a ti también Bueno Otra 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 Uy Un cuadrito Un cuadrito Hay que curarse chicos Hay que curarse Muy bien Muy bien Muy bien Cómo Bueno Ese arma Chaval Que hace la maldita Salva Ahí De flechaca Ahí Cómo Esa arma Sí que me gusta Esa arma Sí que me gusta Esa arma sí que me motiva Vale Eh ¿Dónde está mi arco? Dios Quiero mi arco Quiero mi arco Me lo habéis robado ¿Dónde está mi arco? Pues nada Me he quedado sin arco Mira qué jaltada de flechas Tío Cómo mola Guapísimo Guapísimo O sea Me encanta Me encanta He perdido el arco Pero bueno Me haré otro No hay problema Mientras que no haya perdido Eh Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Vale 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 Qué guapo Cómo mola Vamos a ver si se ha cargado ya Vamos a ver si se ha cargado ya ¿Dónde está el otro samurái? El otro ninja Tú ven aquí Jimmy Ven aquí Ven aquí Vamos Juntaros Nuestra family Dio Aquí otro ninja Aquí otro ninja Vamos Vamos Nada Culldown Nada Nada Se trata de un buen ratito En cargar Bueno Pachonitos Bueno Bueno Dos armitas Dos armitas buenas Dos armitas de las guapas Que son las que moran Vale Una lanza Como carabineros de fuego Está muy bien Y la otra Hace la salva de lluvia de flechas Y es increíble O sea Está guapísimo Aquí está Aquí está Dos armas nuevas Dos armas nuevas Que vamos a guardar Como ahorita un paño De momento Y muy bien Cachonetes Bueno Pues hasta aquí El episodio de hoy De mundo What the fuck Espero que os haya gustado Y me ha encantado Ojo Vaya par de armas Van guapas Estas dos Sí que me gustan Porque las he tratado de dormir No me ha terminado de convencer Estas sí que me gustan La verdad Así que Lea cachonetes míos Espero que os haya gustado el vídeo Espero que Si queréis dándole pulgar arriba Ahí para más Mundo What the fuck Seguiremos evolucionando Seguiremos mirando Más cositas que hacer Os acepto consejillos Algo que os gustaría que hiciera Alguna construcción Alguna No sé Lo que queráis Lo que queráis Sabéis que estoy abierto a todo Abierto a que juegue A otros juegos Como estoy haciendo Con Geometry Dash Como estoy haciendo Con Five Nights at Freddy Como estoy haciendo Con Geo Podéis pedirme Lo que queráis Cachonetes Aquí estoy Y Vamos con los saluditos Vamos con los saluditos Que os tenemos preparados Vale cachorritos Vamos primero con los saluditos De gente que me ha compartido Los vídeos O a mi página de Facebook O bien aquí en Youtube Pongo que más Vale Vamos a mandar un saludito A Miguel Palacio 7w7 Saludito para ti Cachorrete Vamos a mandar Un saludito A Pato Gallinín Un saludito para ti también Cachorrito Vamos a mandar Saludillos Saludillos A Daniel Serrano Cañadas Muchas gracias Cachorrete Vamos a mandar también Un saludito A Gabriel David Estrada Muchas gracias Campeón Un saludito para ti Y otro saludito Para Licantros Muy especial también Un chico muy majete También Os recomiendo que os paséis Para su canal Chico majete Vale Está loquísimo Y mola un montón Vale Y también Un Par de saludillos Que tenía pendientes En el Twitter Vamos a ver Cachorretes Vamos a saludar A Nerea Un saludo para ti Cachorrita Y otro saludo Para DarkAlex4 Muchas gracias Cachorrete Ahí tienes tu saludito Os saludo a todos Deciros que si salto a alguien Si me dejo a alguien Por favor que me lo diga Que le haya dicho Que le vaya a saludar Y se me olvide Por favor decírmelo Vale cachorrillos míos Esto es todo Espero que os haya gustado Espero que compartáis Y os dejo a like Y os suscribáis Si no estáis suscritos A esta pequeña familia Y cachorrillos míos Os deseo que tengáis Un buen día Os deseo que tengáis Una buena noche Allá donde estéis El selfie está con vosotros Nos vemos en el siguiente vídeo Si te gusta Dale a like Y suscríbete Si te ha gustado Venga vamos Dale a like Dale a like Dale a like Suscríbete Dale a like